Jornada de protestas en Andalucía contra los recortes de la Junta. Los sindicatos han convocado una serie de caceroladas para defender el empleo público y los derechos de los funcionarios. Denuncian que los recortes aprobados en el Consejo de Gobierno son ineficaces para la economía y destruyen empleo. Las organizaciones sindicales lamentan además que el Gobierno autonómico no les haya convocado a la Mesa General de Función Pública para hablar sobre el plan de ajuste. A esta protesta se suman las de los universitarios, coincidiendo con la reunión del ministro José Ignacio Ver con los recortes. Los estudiantes protagonizan hoy una nueva jornada de paro académico tras 15 días de concentraciones.